Hola, mi nombre es Norma Laura Martínez Beristain, soy jefa de causas en casa de justicia para adolescentes. Desempeño mis funciones apoyando y generando el trámite de las solicitudes que realizan las partes procesales en las diferentes etapas del procedimiento en el sistema especializado en justicia penal para adolescentes. Redactamos acuerdos, llevamos a cabo la redacción también de las resoluciones judiciales en auxilio de los jueces, los apoyamos en todas sus labores jurisdiccionales. Conócenos, somos un nuevo Poder Judicial del Estado de Puebla. Poder Judicial del Estado de Puebla. La justicia está más cerca de ti.